Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Last of... The Last GUI. Y bueno, vamos a jugar a este juego de... No sé de qué va, porque son las primeras impresiones, ya que me lo he descargado del plus de este mes, de este mes, marzo. Y vamos a probarlo. Un saludo para Numérico que está por ahí. No sé ni en qué idioma está hablando, gente. No voy a hacer Let's Play porque veo que es modo arcade, es como un comecocos. Y vamos a ver, nivel 1, Fisherman, Wharf, San Francisco, Estados Unidos. Ok, ok. San Francisco. San Francisco. Ole, ole. Vamos allá, carga. No he jugado todavía y no sé cómo irán los controles, pero ahora veremos. ¿Esto qué? No vea la música, ¿no? Hostia, ¿qué es esto? Vale. Este... Eh... Tía, tía. O sea, yo soy este. Vale, y esto es gente. Gente por aquí. Más gente. Vale, cola de ciento y pico. ¿Y qué hay que hacer, gente? Nosotros vamos a ir buscando. ¿Qué mierda, eh? Comprueba... ¿Qué satélite? ¿Qué me estás contando? Por aquí vamos. Ostia, ostia. ¿Cómo se aleja la cámara ahora? Ostia. Tú también, vámonos. Oye, la música está... ¿Qué? ¿Qué? Espero que no me salte el copy. Ok. ¿Esto qué es? O sea, se supone que tenemos que rescatar, pero es que no veo enemigos tampoco. O sea, vamos... Vamos... Vamos a ir despacito. Pero madre mía la de gente que hay aquí, ¿no? Vale, por aquí también salen. A ver, por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vale, hemos ido por aquí, por aquí. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Eh, algo... Perdonad por las desconexiones, pero... Es que no, no puedo quitarlo. Más gente detrás. Vale. ¿Esto qué es? Es que se va muy rápido. Tengo que mirar donde está la gente, porque si no, no se... Vale, por aquí no podemos ir. Pues vamos por aquí. Vamos por gente. Ajusta... Vale. El redor. Vale. Podemos alejar. Y acercar a la cámara. Madre mía. Nos queda un minuto. Y supuestamente tenemos que recoger a toda la peña de... Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Esto es muy raro, ¿eh? Vale, vale, vale. Ostia, la gente que... Ostia, ostia, ostia. Estos son muchos. Vámonos, 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 gente. ¿Qué coño es esto? Vosotros veréis el fin, pero yo no lo veo. O sea, está en rojo y vosotros lo veis en negro, porque yo lo estoy viendo de la pantalla. Y... O sea, rarísimo el juego, pero... O sea... Rarísimo. Repetir. Repetir, claro. Vamos a hacerlo. Salva a mil personas. Tenemos que salvar mil personas. Pero es que nos... Parar... Mapa, empezar... Increíble. Vamos, vamos. Bueno, por lo menos sabemos lo que tenemos que hacer. Vale, rápido, rápido, rápido. El muñeco no puede ir más rápido. Vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos. Vamos. Vale, vale, vale. Muy viento, muy viento. ¿Cómo se quita esto? Ah, vale, por aquí queda gente. Anda, mira. Mira, amigo. Vale, vale, vale. Vale. Muy raro el juego, eh. Bueno, por aquí hay gente. También. Vale, vale. Y vamos por aquí. A estos... Ya podemos salir de aquí, eh. Quedan tres minutos. Por aquí. Ahí queda alguno. Vamos. Ah, que podemos ir más rápido. O sea, vale. Cómo que salga bastante. Dejamos la cámara. Vamos a ir a la cámara ahora. Dos minutos. Vamos por aquí Queremos a todos Pero que no sé ¿Cuáles son los enemigos? Los enemigos serán aquellos De ahí arriba Vamos por aquí Damos prisa Damos prisa Damos la vuelta, damos la vuelta Damos la vuelta Vale, llevamos mi fe Uy, uy, uy Hostia, hostia Vale, vale, vale Entiendo un poquito más el juego O sea, por aquí no podemos ir El juego está en francés, eh Nos ha matado muchísimo, eh Vale, vamos, gente Vamos, gente, vamos rápido Por aquí es el tema Vale, vamos Esto va a sincronizar el audio este, eh Le va a costar un huevo Vamos, vamos, vamos Queda un minuto Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No me vaya No me va a dar, eh Vamos, vamos, vamos No, no lo quede Vamos, vamos, vamos Nos queda un poco Ahí sí llego a esto Vamos, vamos Vámonos, vámonos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Esto no, corre Más rápido Bueno, bueno gente, vamos a dejar aquí la misión Lo hemos hecho en dos intentos Y yo creo que en un vídeo de 10 minutos Está bien, para empezar No voy a hacer Let's Play porque es un juego arcade Y no creo que entretenga mucho Pero es algo diferente Y para sincronizar el audio de este juego Os lo digo que me va a costar Así que no os entretengo más Espero que os haya gustado A mí me ha entretenido O sea, hasta que le he pillado el truco Pero bueno, todavía falta echarle Era la primera partida Y nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao